La Iglesia de Jesucristo de la Universidad de Córdoba Le damos comienzo esta tarde a nuestro punto de apertura, el curso académico 2023-2024 de la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España y es privilegio ver esta tarde a una buena representación, digo, representación. lo ideal es que veamos todos, tenemos una representación de profesores, de algunos personales de la facultad, miembros de iglesia, familia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos en esta pandemia. No hace mucho tiempo estábamos haciendo lo mismo en este mismo lugar, en un día también fabuloso del año pasado. ¿Recordáis? Es que fue el día de los marmongas, ¿no? Cada año le teníamos lo mismo, pero muy agradecidos por poder hacerlo aquí en este lugar, en la Comunidad Vida de Andalte. Un lugar tan precioso que, como veis, también van a disfrutarlo aún más, porque ya estaban. No solamente eso, sino que nos lo ceden cada año para este acto de apertura. Y es un detalle que Ramán confiere mucho, Ramán es el pastor. Tanto él como su familia están muy unidos con la facultad. Y nos vemos también invitados con esta felicidad, la tuya y la de toda su congregación. Posiblemente, algunos probablemente estén en camino, pero aún así tenemos que comenzar ya en nuestro barco. El día va de julgando y mañana ya, oficialmente, iniciamos nuestra actividad académica en la facultad con la jornada de educación que está prevista. Así que gracias por haber apartado este tiempo para estar con nosotros. Esto significa que, para muchos de vosotros, la facultad es algo aparte. A veces, se puede pensar esto, ¿no? La facultad de etología es un lugar reservado solamente para aquellos interesados en el estudio teológico. No, la facultad de etología es parte de la ciencias. Es parte de la unión de los técnicos de España. Y los que somos parte del familiar, somos también parte de las ciencias. Por lo tanto, sentiéndose acompañados de vosotros, pues es un piso. Y gracias por que con este gesto estéis invitando que vais a acompañarnos en este camino. Lo vais a hacer en oración, lo vais a hacer en mis presentes, seguramente en actos que convoquen la facultad de etología, pero hoy estamos todos aquí y juntos queremos encomendar nuestras vidas y lo que va a ser este curso al Señor. Nada de lo que hemos preparado tiene sentido si el Señor no va de alta de nosotros. Esto lo repetimos a nadie. Y no porque sean los objetivos. Es así. Si la gracia del Señor no nos sostiene, ¿a dónde llegamos? Por lo tanto, queremos ir adelante en nombre del Señor, y viendo aquella tarea que se nos ha encomendado. Queremos hacerlo con entrega, con experiencia, pero también competiendo en todo lo que hacemos al Señor, como un acto de alegría. Este es el punto. Pero también las clases y cada actividad que se podrábre en la facultad tiene que ser un acto de alegría del Señor. Así que, permíteme que pongamos este punto en manos del Señor. Palabas a Él y continuamos con lo que queréis hacer hoy. Señor, muchas gracias a todos y a todas las tardes, porque de nuevo lo reunimos como pueblo divino. Esta porción del nuevo venido de diferentes lugares, que concluimos en un punto del nuevo, en lo que es hoy, en este local, en la comunidad del Ayuntamiento, pero también la participación de la Facultad de Teología. Muy bien. Muchas gracias. Porque, por tu grato, podemos presentar un año más. Un curso 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 más. gracias por aquellos que ya sin bien nuestra experiencia desean adquirir como 500 herramientas para hacerlo que caben todavía mejor unos y otros son nuestra estimación son nuestra motivación para continuar cada día llevando a cabo un gran proyecto que nos identifica a todas las cosas sin embargo no queremos que todas las cosas por muy importantes que sean comparten lo que es realmente importante que todos, todos los que estamos informamos parte de la comunidad que nos entreguen a Cristo que nos entrega a Él en santidad divina el Señor y el amigo de predicar el Evangelio a todos los ciudadanos gracias Señor por este tiempo que pasaremos juntos durante este curso también permite nos llegar al final y poder también recibir y encorreglar a Ti y a la obra del ministerio a aquellos que tienen hijos y a los estudios y a todos los estudios y a todos los estudios Señor que en esta tarde también todos podamos juntos alabarle con nuestras voces con nuestros pensamientos que les sean existirán por tu palabra que en el cielo y el ser y por cada uno de los hermanos que nos acompañan de iglesias gracias por su cariño gracias por que nos arrogan como dicen que estamos todos los días y que tu nombre de Señor sea sentado y que tu gloria de Cristo en el nombre de Cristo Jesús amén amén finito a leer en la palabra del Señor en la segunda epístola de Apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 19 segunda epístola de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 19 que será una lectura bíblica introductorial aunque el mensaje de la palabra que estará basado en otro texto de Biblia dice así a los hermanos a Timoteo y también a todos nosotros tú pues hijo mío escuérdate de la gracia que es el Cristo que es porque es un libro que llena de muchos textos es un gran a hombres bienes que sean enormes para enseñar también a otros tú puedes sufrir regalidades como un soldado de Jesucristo y ninguna que me diga que se enreda en los negocios de la vida a fin de agarrar a aquel que lo tomó por soldado también en el que lucha como a Irene no es coronado sino lo lucha efectivamente el ador para participar de los estudios del trabajo que viene considera lo que le digo y el Señor que le dé el movimiento en todo acuérdate del Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme en el Evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhecho pero la palabra de Dios no es la presa por tanto todo lo suporto por amor de los estudios para que ellos también obtengan la salvación es incluso con gloria de Jesús la palabra quiere César si somos muertos con él también vivemos con él si sufrimos también regalemos con él si le regalemos él también nos regalará si tú le lo sufieres él permanece quiere él no puede regalarse así mismo recuerda eso que lo recuerda exhortándoles de algo del Señor a que no confiezan sobre palabras no cuenta de nada por eso sino que esta la perdición de los oyentes por pura contingencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene referencia o fácil que usa bien la palabra de la verdad a seguir a profanas y malas para que le digas porque conducirán más y más su entidad y si palabra cartó de la como cabrera por los cuales son meneo y tereo que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección de ese entubó y transforma la fe de la luz pero el fundamento de Dios está firme teniendo este ser conoce el Señor a los que surgimos y aparte se desvirtirá todo aquel que invoca el nombre de Dios que se desvirtirá a la luz que se desvirtió a los que se desvirtió a los que se desvirtió recordemos recordemos el sabio consejo el apóstol y en este consejo seguro que invitaremos y perseveraremos y recordaremos a lo largo de este curso de la hora vamos a alabar al Señor a través de nuestros cánticos y a agradecer al grupo de la Bámpara de la Iglesia una comunidad muy importante y una vez más para vivir en este tiempo de los que se desvirtió todo pueblo y nació otra boca en la cama aleluya que está amando por los hijos no habrá otro nombre igual desatado Señor del salto todo en nuestra nación buscado cantarás aleluya desatado por los hijos ¡Gracias! 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 El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que ha tratado, sino que se desfocó a sí mismo, tomando forma de ciegos, hechos en el cambio de los hombres. Y estando en posición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo, y le dio un nombre que es sobre todo amor, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las vidas de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Gracias! 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 Estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, o los de Joel Que hay entre vosotros conscientes Quiero decir que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Zepa, yo de Cristo ¿Acaso está viviendo Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por los otros? ¿O fuiste cruzado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he valorizado sin matriz de Arraya Para que ninguno diga que fue valorizado en mi nombre También morticé a la familia de Zepa más Pero de los demás no recuerdo si iba morticado a los de un hombre No me envía a Cristo con gritar, sino a predicar el Evangelio No con sabiduría de palabras, para que no se agabara la cruz de Cristo La palabra de la cruz es su locura a los que se pierden Pero lo que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios Pues escrito está Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los gentiles ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no es merecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría No reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación Los judíos tienen señales y los judíos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo el descuridificado Para los judíos ciertamente los pecadores Y para los bendecidos los judíos En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es poder y sabiduría de Dios Porque lo incensado de Dios es más sabio que los hombres Y lo leí de Dios es más fuerte que los hombres Considerad pues, hermanos, nuestra vocación Y ve que no hay muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos, ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo es lo que Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo es lo que Dios para avergonzar al fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado es lo que Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se jace en su presente Pero con él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios Saludía, justificación, santificación y reversión Para que como está escrito El que se gloría, gloríese en el Señor El bendito es tu palabra Señor, una bendición Esta tarde como todos Sobre todo porque eso es señal de que el Señor sigue cuidando De nosotros Y nos ha guardado el camino También ya hacía meses Que queríamos estar aquí Y compartir este tiempo Y con lo que yo quería compartir con vosotros Sino a lo que sentía de parte del Señor Ir imaginando en el paso del tiempo La verdad que si nos dicen a los estudiantes De la clase biomedética Que bueno, los nervios se pierden Y todas esas cosas Ponerlo en el examen Pero no lo que hay Sobre todo Os puedo asegurar que Es una mezcla de alegría Estar aquí Y compartir este tiempo Con los que han sido profesores Los que siguen siendo maestros Los que siguen siendo amigos Compañeros Desde otro punto de vista Pero eso aumenta De verdad La intensidad Porque ahí la responsabilidad Por supuestísimo Aquellos que estáis involucrados En vuestros estudios En la facultad Solamente Deciros que Posiblemente sea Una de las mejores Decisiones que hayáis tomado en vuestra vida Y si no Pues tened la hoja de reclamaciones En el primer medio de estudio Pero terminando ¿Verdad? Porque si no Porque la reclamación no llega Por los pauses Correctos Pero más aparte La verdad es que Agradecido También porque Este tiempo Ya fuera de la facultad No No ha sido un tiempo ajeno A la vida de la facultad Y la verdad es que Es una alegría En poder compartir siempre Ya no solamente En reuniones de trabajo Si no No puede estar aquí Y por tanto Alabando Cantando Vamos a ver Y disfrutando De lo que El Señor sigue haciendo En nuestra facultad En nuestras vidas Y espero que Eso sea parte De lo que Redescubrimos Constantemente Cuando vamos a la palabra Me preguntaba Yolanda El primer pasaje Que ha leído Julio Es un pediódico Pero va tremendamente Relazado De verdad Y bueno El Espíritu Santo Ha guiado Ahí A Pablo Y Pablo Es bastante consistente En sus cartas En sus escritos Y no solo Contra decirse Mucho Alguna Alguna opción Simplemente nos da La impresión De que se contradice Pero bueno Ya tendremos audiencia También En el último Y podemos presentarle Algunas cosas Y seguro Que nos las explicará Mucho mejor De lo que nosotros Podemos especular Intentablemente No es nada De no especular Sino desafiar Y este primer capítulo De la carta A los corintios Que he elegido Porque En él Y si después Tiene que hacer Un estudio Un poco más Pausado Y leer la carta Completa Si queréis O el primer capítulo De una manera Más tranquila Lo que vamos a encontrar En esa carta Lo que hemos leído En esa carta Y lo que podemos estudiar Cuando vamos A ella Es la consistencia De Pablo Al presentarnos A Dios Pablo y José Algunas veces Lo olvidamos O autores O compañeros Que Pablo nos olvida Y que incluye En sus escritos Y este primer capítulo Está reflejo De adicciones A Dios En diferentes maneras Y en diferentes formas Yo he contado A 38 cuestiones directas En total Jesucristo En sus diferentes Maneras De presentarle Aparece En la primera parte Del capítulo En los primeros 27 versículos De una manera especial Habla de Cristo Jesús Habla de Cristo Habla de Jesús Habla del Hijo Jesucristo Y después A partir del Versículo 17 18 hasta el final Pablo habla de Dios Habla de Dios Habla de Dios Habla de Dios De un Padre Y Como digo No cabe duda Alguna De que si Pablo Así lo hace Es porque Él tiene claro Quien quiere que sea El verdadero Procadunista De su carta Como capítulo 1 Que es Por lo menos Nosotros lo tenemos Como capítulo 1 Pero en su Composición Cuando él escribe Tiene que quede claro Desde el principio Cual va a ser El mensaje Central de su carta No es él No es ni siquiera La iglesia Prefectora No somos nosotros Sino que es Dios ¿Verdad? Y eso Para nosotros Es importante Por lo menos Para mí Me pareció importante A la hora De Compartir Estas palabras Con nosotros Pablo Menciona que Él sabe Entiende Y ha experimentado Que su llamamiento Como apóstol Viene directamente Por voluntad De Dios En Cristo Jesús La iglesia Universal A la que él hace referencia Es la iglesia de Dios La gracia de Dios Es la que ha sido Manifestada Enriqueciendo La vida De los corintios En toda palabra Y conocimiento Dice Es gracias A Dios También De tuyo Y nosotros Que estamos aquí En el lugar Los corintios A los padres Él escribe Tenemos la oportunidad De ser Mantenidos Firmes Y esa expresión Sabéis que Cuando vamos a hablar De la firmeja Apunta A la fe Apunta A la creencia Apunta A la doctrina Apunta Al conocimiento Que tenemos De Dios A ese conocimiento Que nos sostiene Que sostiene Quienes somos Espiritualmente En él Pero también Habla de Irrepensibles De mantenernos Irrepensibles Habla de la Integridad Habla de la Santidad Es decir De que forma Vivimos Como hijos de Dios Manifestando Ese carácter De Dios Del ejemplo De Jesucristo Como forma De vida Él continúa Y dice Que es por Dios Que tenemos Comunión Con Jesucristo A Dios A fe Pablo En este primer Capítulo A la hora De hablar De la unidad Mantener La unidad De la Iglesia Es de Dios Que recibimos El encargo De la predicación De Dios Depende De la salvación De los creyentes Y se habla También De ese poder De Dios Y sabiduría De Dios Así Avanzamos A la lectura Del primer Capítulo Y digamos Que para mí Es uno De los Textos Que Nos sirven Como resumen ¿Verdad? En los versículos 30 y 31 Gracias a Él Vosotros Estáis En Cristo Jesús Que ha sido Esto Para nosotros Habituría de Dios Justificación Santificación Y redención Para que Como está escrito El que se Volvía En el Señor Ese es el deseo De Dios ¿Verdad? No solamente El de Pablo Sino el deseo De Dios Que todo hombre Que toda mujer Lleguen A estar En Cristo Jesús Es una expresión Es una expresión Muy paulina ¿Verdad? Estar En Cristo Jesús Y Cuando vemos Esta expresión Narrada Contada Escita Por Pablo Tenemos que Pararla ¿Verdad? Y meditar Todo lo que significa Para Él Estar En Cristo Jesús Que de alguna manera El resumen Es Estar Experimentando La sanidad A la justificación La santificación Y la redención Pablo Que está totalmente Convencido ¿De qué En Dios? De lo que Ha hecho Por nosotros De su carácter De su poder De sus planes Su actuación A lo largo De la historia De su impacto Que ha firmado Con su pueblo De la renovación Del mismo pacto En Cristo Jesús La venida Está por llegar Nuestra eternidad Con Él Pablo está Totalmente Infermado De quien es Dios Y convencido Como he dicho De que Solo Él Solamente por Él Solamente a través de Él El Espíritu Santo Puede orar En nuestras vidas De manera Total Y definitiva De la vida De todo ser humano Él habla El judío El gentil El creyente El que rechaza Pablo sabe Que la locura De Dios Es más sabia Que la de los seres humanos ¿Verdad? Lo dice en el siglo XXVI Y que la debilidad De Dios Es más fuerte Que la de los seres humanos Y esto Él ha tenido No solamente De escribirlo Sino que Cuando vemos Dentro de los apóstoles Y el resto De sus escritos Vemos Que durante toda su vida Y durante todo su ministerio Él lo ha ido experimentando Él lo ha ido maldando Él lo ha ido Sufriendo De una parte Pero buscándose En otra Pablo es el mentor De Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Es como Un password ¿Verdad? Que nos da acceso A la plenitud de vida Y quien tiene a Dios Como que ha desbloqueado Toda una serie Ilimitada De recursos De contenidos premium ¿Verdad? Que han sido especialmente Pensados Para el ser humano Es Dios Quien transforma Los pensamientos Las motivaciones Los valores Y las relaciones De su humano De alguna manera Que en la vida Es como pasar de nivel Encontrarse En una esfera Totalmente Diferente Y inesperada Dios para Pablo Aunque no lo dice Pero yo pensando En lo que En lo que supone Dios para el creyente Dios es como Los papás Nuevos Del niño Jesús diría Que tenerle a él Encontrar el reino En la perna De gran precio Con un tesoro El camino Están en Cristo Jesús Hermanos En la práctica En la práctica De quienes somos En la práctica De nuestra identidad En Cristo Es que tenga sentido Apagar por la mañana La alarma Y levantarse Es la ayuda De la joven Mada de su vida Es la verdadera Satisfacción Del empresario exitoso Es la fuerza Del enfermo crónico La recompensa Del estudiante La alegría Del depresivo Con la ilusión Del emprendedor La medalla Del deportista El es el padre Del órgano El esposo De la viuda El pastor De las orejas Y Pablo Está convencido Afinadamente De todo eso Por eso Insisten A los coribios Por la suficiencia Del evangelio De la cruz Aun a pesar De la aparente Debilidad De los despreciables De la poca clase Y de la locuna De sus mensajeros En Cristo Hablan Los versículos 16 Y el último De verdad Uno tiene El reparo En decirle A los coribios Que para nosotros Sería como Vaya Reagrido ¿Verdad? Hermanos Fijaos Nosotros mismos Que se dicen Llamados Y veréis Que no hay Muchos sabios Seguros criterios Humanos Ni muchos poderosos Ni muchos nombres Al contrario Dios Escogió Lo que el mundo Se considera locura Para rengoltar A los sabios Dios Escogió A los que el mundo Tiene por débiles Para rengoltar Para rengoltar A los fuertes Dios Escogió Lo despreciable Del mundo Y no Nuestro diablo Lo que no es Para renglar Lo que es Para que nadie Se pase En su presente Ni que decir Ni que decir Ni que decir Esta parte De la carta Que él escribe Hoy sería Denunciable De muchos En torno ¿Verdad? Pablo está denigrando Parece A los hermanos Pablo está Humillando A los hermanos Pablo no lo está haciendo Pablo lo que está haciendo Es exaltar El nombre de Dios Sobre todo A aquel que quiera Sentar Y ocupar En lugar Que solamente A él Le corresponde Por eso Pablo a los hermanos Pudo decir Que no se ha desmontado De ese evangelio Porque el evangelio Es poder De la salvación A toda la fe De creer Porque en el evangelio La justicia De Dios Es revelada Por medio De la fe Y para la fe Como está escrito No se ha desmontado Por la fe Divinar Hermanos No estoy equivocando La audiencia Creo A ver Que me parece Evangelístico A ver Que por desgracia Este puede llegar A ser un mensaje De loco También Para muchas personas Y para muchas De nuestras iglesias Vivimos tiempos Completos Y a veces Uno Tiene sensaciones Agredultas Cuando predican La palabra Cuando enseñan Acerca del evangelio De la centralidad De la cruz De la centralidad De Dios En medio De nuestras celebraciones De la hora Del Espíritu Santo En nuestro día a día En nuestra propia vida A veces Con alegría Reciben Hermanos Hermanos Que dicen Pastor Gracias De esa palabra Gloria Como que hace falta Tirar De toda una serie De recursos Y de herramientas Sin las cuales Parece que El evangelio Deja tener Eficacia Nunca De las opciones Y de las opciones Están En nuestras palabras Pero con nuestros Echos Si que podemos Estar Dando la sensación De que Estamos más valor A los medios Que usamos Que a las propias Buenas monedas Que Dios Que Dios Ha traído En Cristo Jesús Pensaba En todo esto Con mi propia experiencia Pasando Por el seminario Pensaba De otra forma En el currículum De verdad Ahí estamos También Del consejo Constitutivo Reocupado Con el currículum De la facultad Pensando En que podemos Estar Echando de menos O en falta Yo pensaba En un principio De esto Y quiero compartirlo Con vosotros Que eran Estudiantes Los profesores Ya Pero Sé Que Esto no va a ser Una palabra De reprensión O sea A ellos Sino Una palabra De afirmación Porque Puglia Ya lo hizo Antes Sin estar De acuerdo En el mensaje Durante Cuatro años En la facultad Y lo que Hay en el martes O cinco o seis Espero que no Más de eso La buena noticia La la resuelta También Hay que estar Expuestos Y hay que recibir Toda una serie De herramientas Mariosísimas Para ver Por el fin Espiritual Bíblico Personal Eclesiológico Y diccional Van a ser Desafiados Concretes Hay un montón De cosas Que Van a ayudar A que La fe Llegue A otras Personas Se va a desafiar En la práctica A cómo usar De formar El tipo Incluso Hay que ver Cuando lleguéis A vuestras prácticas Y ya cuando salguéis Al ministerio Como hemos dicho Hay que empezar A ver La iglesia En clave De necesidades Que cosas Hay que cambiar Que cosas Hay que mejorar Que si el grupo De la paz A cómo poder Hacerlo mejor Más grande Con más instrumentos Que desafíe menos Que se escuche mejor El streaming Miles de cosas Cada día Van a formar De a desafiar A tener grupos De adolescentes Y de jóvenes Dinámicos Toda esta cosa Amado Compañoles Yo seguro Que sabéis Que son buenas Muchas leyes Necesarias Tener tantos Más medios A disposición Y disponibles Para glorificar A Dios Y testificar De Dios Sin embargo Hermano Si Cristo El Evangelio Y el poder De Dios No están En el centro De todas En esas cosas Nos estaríamos Equivocando Perdiendo El estado Principal Y lo más importante La locura De la realización Que transforma La vida Pablo no está hablando De el púlpito Como lugar De la realización Pablo está hablando Del anuncio De las buenas noticias Que son las que Transforman A las personas Así que en medio De todo ese trabajo Si ese anuncio No está presente En la práctica Estamos intentando De decir Que el grupo De alabanza Transforman vidas Que los ministerios En el ámbito De fones Transforman vidas Que los edificios Nuevos Transforman vidas Que el alimento Transforma vidas Que salir De esta manera Ahora que Transforma vidas Que los ríos Transforman vidas ¿Y sabés qué? Dentro del Padre Dentro de unos cuantos años De ese edificio Que se ha construido Nuevo Tristemente Algunos de nuestros jóvenes Le dan Ya estamos altos De este edificio El factor dinámico Se hace bien Y a todo esto Podéis ponerle Tanto puntos Extensivos Como etcétera Pero la palabra De Dios Permanece Para siempre Estudiar teología En una facultad Afrique Desde los dos Pablo me lo dice Sí Pero Me uno Pudo sentir Y cuando estaba Estudiando Acerca de esto Me venía a la mente Y bueno Voy a ver cuántos Estudiantes Puedan haber pasado Estudiantes universitarios En España Y qué Mis cuentas Donde este año Cuanta gente Se han matriculado O mitad Y hice mis cálculos Más o menos De las facultades Evangélicas En España Para corroborarlo Como buen Ex estudiante De la facultad El año Julio Y el año Julio Gare los datos De estudiantes De este año Más o menos Los que tengan Y eso Para que los quede Para la presentación Hay que estar Sobre el fin Yo me he calculado 150 Yo me he calculado 130 Bueno Mis cibles Más o menos Para las estadísticas Eso significa En España Este año De más de 1.330.000 Estudiantes Que se han matriculado Para la velocidad 150 Van a estar Estudiantes En estos seminarios Si eso no es De locos Hacernos el cálculo 1 de cada 12.900 El 0,0009 Se llenan Y preguntan ¿Dónde está No? Porque Hacernos el cálculo No está completo Es un 0,9 ¿Cuántas tardes De más de 10? ¿Cuántas tardes? Es de locura Esta es la teología La locura Sin embargo Va a dedicarse A dejar En muchos casos De un trabajo El hogar La propia ciudad La propia iglesia Donde uno A crecieron Va a dedicarse A profundizar En el ser de Dios En su relación En la historia En su atención En la complejidad Del ser humano Y en la misión De su pueblo Pero debe ser también Este tiempo Para nosotros Igual que Nos fue para mí Un tiempo De buscar Más Para satisfacer Esa imperiosa Necesidad De intimar más Por el Espíritu Santo De aprender A escuchar mejor Su voz De redescubrir Su poder En medio De nuestra debilidad De guardar El corazón De crecer En jureza Y seguir Forjando El carácter De cielos Indignos Del Señor De eso Lo que Pablo habla A los corintios En su primera carta Que estamos Totalmente Necesitados De todo El ser de Dios Por eso Mi oración Hermanos Es que no dejes De pensar En que las herramientas Que vais a seguir Retiriendo No pueden Suscantar Al carpintero El torno No haga Que congreséis Al aljabero Estén aquí Para conocerle Más a él Y saber Cómo Llevar Sus buenas noticias A este mundo Y a nuestra Iglesia Sin olvidar Que el Evangelio Es una necesidad Que también Es una bendita locura Y a menos Que estemos Totalmente Conventidos De eso Seguimos Desenfocados En nuestra misión ¿Verdad? Es mi oración Por supuesto Que el Señor Nos irá ayudando A encontrar Esos equilibrios Dignos De Nuestro Señor Esos equilibrios Que nos hagan Para presentarnos Como sea Yo antes Como obreros Que nos tienen De querer Enfase Porque han asumido Esa locura Como la mejor Y más dignas De la estrella Conmigo del Señor Quiero bendiga Quiero guardar Durante este año A todos Y cada uno de nosotros Y que a veces A la fe De cada día Amén